Ahí por un problemita técnico hemos hecho un corte, así que, Mauricio, estamos ya con el primer invitado. Sí, está con nosotros el doctor Iván Ferreira para hablar sobre esta campaña, esta iniciativa que han iniciado a partir del Centro de Salud Interior Banda. Muy buenas noches, gracias por estar primero. Buenas noches a ustedes, muchas gracias por la invitación. Sí, toda esta situación acontece por el hecho de que el 25 de mayo es considerado el Día Internacional de la Tiroides. En Alemania, en el 2007, se designó este día como para concientizar sobre la importancia de esta glándula, la importancia de todas sus alteraciones y el impacto en distintas edades de la vida. Y al mismo tiempo, lo que busca es promover educación y promover tanto el cuidado de la misma, fundamentalmente. ¿Tiene más o menos un porcentaje de la población que sufre tiroides? Creería que es alto, ¿no? Sí. La Organización Mundial de la Salud en su momento determinó que prácticamente 750 millones de personas en el mundo padecen alguna patología tiroidea. Estamos hablando que prácticamente es el 10% de la población mundial. Al mismo tiempo, de esos pacientes, el 60% no tienen diagnóstico. Y aquellos 40 restantes que tienen un diagnóstico, presentan distintas patologías que pueden albergar la tiroides, llámese una alteración en su función en menos o en más, conocidas como hipotiroidismo, hipertiroidismo, y trastornos en el tamaño de la glándula, conocidos muchas veces como bocio, que es el agrandamiento de la glándula, que muchas veces es en forma difusa y otras oportunidades por algún nódulo. ¿Cómo se detecta, cuáles son los síntomas que uno puede advertir, usted como profesional, para el tema de la tiroides? Justamente la tiroides tiene una sintomatología muy, pero muy difusa, en que alberga e impacta sobre distintos órganos de nuestra economía humana, motivo por el cual la clínica es muy, pero muy difusa. Y eso hace que muchas veces el diagnóstico sea tardío. Pero, datos a tener en cuenta, todo paciente con cansancio, decaimiento, cae del cabello, la piel más seca de lo habitual, en el caso de las mujeres, trastornos en los ciclos menstruales o dificultades en la fertilidad, en el caso de los hombres, trastornos en la libido, es decir, del deseo sexual, así como también una situación que siempre está en boga de todos, que con respecto al peso. Habitualmente el hipotiroidismo tiende a generar un cierto aumento de peso, el hiper un cierto descenso, pero sí hacer hincapié en esto de que no hace ni obesos ni hace desnutridos. Hace una cierta variabilidad que después de mejorado su funcionalidad, mejora. Iván, hablabas un poco de lo que era la estadística a nivel global, pero aquí en la Ciudad de La Banda y en el Centro Integral de Salud, como referente de lo que es la parte de la Ruta 34 y que abarca diferentes departamentos, más o menos, ¿qué porcentaje de personas atienden por mes y de qué edades? El centro, si bien es un centro integral de salud, en mi caso estoy abocado a la parte de adultos, por lo cual aproximadamente estamos viendo entre los distintos profesionales, no menos de 500 pacientes al mes, y así sucesivamente. Las patologías son muy diversas, tenemos una geografía provincial que hace de que tengamos muchos pacientes del interior, y por lo cual lo que se puede manejar en nuestro centro integral, se lo maneja, incluso tenemos la posibilidad de contar también con un especialista cirujano de cabeza y cuello, por lo cual las interconsultas son bastante frecuentes. La estadística está muy viciada porque somos un hospital que recibe interconsultas del interior, por lo cual es complejo decir el porcentaje, pero la cantidad de pacientes es amplia. Es un número importante, estamos hablando de más de 10 pacientes por día, atendiendo de lunes a domingo. Sí, sí, sí. Abocados a la especialidad, somos 5 profesionales, por los cuales cada uno ve una cierta cantidad de pacientes, por eso se llega a ese número aproximadamente. ¿Cuál es lo primero que se hace para determinar efectivamente si padece de tiroides o no? ¿Cuál es el primer estudio o análisis que se hace? Primero es una buena historia clínica, estamos ante todo una buena anamnesis, preguntar al paciente cuál es su sintomatología, y después recurrir a un análisis, que son dos hormonas muy escuchadas, que son la TCH y la T4 libre. Luego, de acuerdo al paciente y la situación por la cual nos puede llegar a consultar, retomando lo anterior, de acuerdo a si desea o no fertilidad, bueno, se profundice un poquito más. En segunda instancia, al mismo tiempo, con una buena anamnesis y un buen examen físico, valoramos si el paciente no tiene un agrandamiento de su glándula tiroides, con la palpación, y en el caso que fuese necesario, se solicita una ecografía. Iván, hoy lunes han hecho ustedes una actividad, precisamente para explicar todo lo que vos nos estás diciendo a la gente que diariamente concurre al Centro de Salud. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Se ha acercado de manera espontánea? ¿Tenían que animarlos a acercarse a los stands? La verdad que, como bien dices, el hospital se hizo eco de este acontecimiento y se organizó la Semana de la Tiroides, que comenzó el sábado, con la iluminación de la fachada del hospital, con colores representativos a la festividad. El día de hoy se colocaron stands informativos, donde se hicieron controles de salud, al mismo tiempo se brindó información con folletería, al mismo tiempo se realizó charlas informativas en distintas áreas del hospital. Estamos, una en la sector de pediatría, otra en la zona de clínica y especialidades, y en la otra en el sector de obstetricia. Y en cada uno de los sectores se dio una charla orientada a ese grupo etario, lo que pone en evidencia la importancia en todas las etapas de la vida. Y la verdad que la repercusión fue extraordinaria, realmente nos sorprendió, mucha gente se acercó, pacientes que tenían diagnósticos y no tenían controles habituales, pacientes que tenían mucha sintomatología y nos preguntaban qué podían hacer, bueno, se les hizo la solicitud de laboratorios, y bueno, al mismo tiempo se puso en evidencia la necesidad del control más exhaustivo y habitual de las distintas patologías de la tiroides. ¿Qué consecuencias tiene el padecer de tiroides? Como le digo, la repercusión es amplia. Estamos, dependiendo el sexo, la edad, estamos, distintas pueden ser las repercusiones. En el caso, comenzando por la etapa fetal, un mal tratamiento, estamos, por parte de la madre, puede repercutir en esa gestación, generando frenos de ese embarazo, o bien retardos en el crecimiento, entre otras circunstancias. En el caso de la niñez, si se lo diagnostica o no se lo diagnostica correctamente, puede alterar el crecimiento del niño. En la adolescencia, las chicas, trastornos en los ciclos menstruales, estamos, problemitas dermatológicos y con el peso. En la adultez, la fertilidad, la líbido, estamos, de las personas, con el cansancio, el desgano, el decaimiento, la caída del cabello, la piel seca, un desgano que en muchas oportunidades, cuando la patología es muy profunda, hasta puede compararse o confundirse con trastornos psiquiátricos. Estamos con desganos tan importantes que impresionan ser depresiones, pero no lo son, a tal punto que lo llamamos pseudo-depresiones, trastornos gastrointestinales con mucha diarrea o se queda de vientre. Pacientes con, estamos en la adultez, estamos con trastornos cardiológicos, en donde muchas veces no es por el corazón en sí, sino por la mala funcionalidad de la tiroides. En resumen, es amplia y desde la gestación hasta la senectud, la tiroides tiene un impacto importante, por eso la importancia de la buena funcionalidad de la misma. Iván, a lo largo de estos años, vemos en materia de salud, que se hace mucha prevención en diferentes enfermedades, que a medida que transcurre el tiempo, aumentan. Por ejemplo, la obesidad en los niños, la diabetes en niños, en fin, van aumentando. En el caso puntual de la tiroides, ¿también se ve un incremento progresivo en la detección de esta enfermedad? ¿O es algo que normalmente no se nota? Bien, la historia cambió a partir de la iodación de la sal. En 1967, por ley, se determinó de que la sal debía ser enriquecida con yodo, por lo cual permitió el acceso a este mineral que está deficiente en zonas alejadas al mar, que se haga, estamos común en toda la población. Por lo cual, mejoró las estadísticas de muchas patologías tiroides. Sin embargo, la tiroides también tiene una impronta en lo que respecta a lo genético, por lo cual, independientemente de la incorporación de esta sal, hay un cierto porcentaje de pacientes que van a padecer problemas de tiroides. Por lo cual, las estadísticas no se han modificado prácticamente desde la época de la diodación en esta parte, y hay un porcentaje habitual, endémico, de las distintas patologías de la tiroides. Lo que sí bajó rotundamente es la presencia de los nódulos tiroideos, que eran muy habituales, mucho más irreconocidos en la zona de Salta, justamente por ese motivo ahí se concentra el Hospital del Bocio en su momento, que tiene actual vigencia. Por lo cual, la diodación de la sal modificó completamente lo que es la estadística. ¿Es un tratamiento de por vida o tiene un tiempo determinado? La mayoría de las veces es de por vida, pero en algunas oportunidades pueden ser tratamientos de acuerdo al contexto en el que se esté de ese paciente. Algunos pacientes... ¿Por ejemplo? Pacientes embarazados muchas veces requieren un tratamiento durante el embarazo. ¿Estamos? O algunos, en alguna circunstancia de la senectud, también necesitan un tratamiento, pero como los requerimientos de la tiroides van disminuyendo muchas veces con los años, algunos pacientes ancianos deben de suspender el tratamiento. Por eso es muy focalizado, pero habitualmente el concepto que debería de ser es que es de por vida. Bueno, no sé si vos quieres agregar algo en relación fundamentalmente a la campaña que están realizando. Sí, bueno, hacernos eco nosotros desde la banda, que parecemos ser una ciudad chica, pero sin embargo es muy importante el trabajo que se está haciendo. Poner, concientizar a la población sobre el cuidado de sus tiroides y la repercusión que tienen en distintas etapas de la vida, la importancia de tomar bien la medicación, que es un datito más que importante, recordarles que la leotiroxina se toma en ayunas, esperar 30 o 40 minutos, si se consume cereal, salvado, frutas, esperar más de una hora, mujeres embarazadas sí o sí los controles y fundamentalmente hacer hincapié en la importancia de todos los síntomas y que su clínico considere, si lo considera, pedir los análisis respectivos y nos deriva para el especialista. Bien, muchísimas gracias, Iván. Gracias. Si me permite, por último, extenderles las gracias, por partes también de la Sociedad de Endocrinología de Santiago del Estero, por haberse hecho a ustedes eco a este día que a nosotros nos es tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estábamos conversando con el doctor especialista en endocrinología, el doctor Iván Ferreira, sobre este tema importante, bueno, a prevenir antes de arrepentirse, ¿no? Lo primero es prevenir. Indudablemente, el buen control que se hace, que deben hacerse las personas, es fundamental. No dejarse estar, porque a veces uno en esta cuestión no le da la importancia que realmente tiene y normalmente muchos, por eso le preguntamos a él cómo se llega, digamos, a la tiroides, ¿no? A veces llega por otra cuestión y deriva y culmina ahí, ¿no? Exactamente. Antes de ir a la pausa, vamos a agradecer a las casas de comercio que nos están acompañando, Autoservicios Agüe, que está en la avenida San Martín, esquina Dorrego, también al Super España, de Calle España y Casa Fus, y al mayorista y minorista Mache, que está en Calle Alén, en sus dos direcciones. Cuando regresemos de la pausa, vamos a estar hablando con Diego Jerez, que es flamante gobernador del distrito O1 del Club de Leones. Claro está que Diego Jerez es integrante del Club de Leones, Jorge Washington Ábalos, de nuestra ciudad de la banda, y él nos va a contar qué es este cargo y todo lo que atañe a las actividades que realiza, en este caso, el gobernador. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.